Uh, 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 uh Y no quisiera yo darle la espalda Tampoco suplicarle que me espere Y si mañana no queda más que un ángel Y si mañana tan solo somos aire Y si mañana nos encuentran enredados Que nos dejen descansar del mundo así El mundo salta por la ventana Y yo mordiendo el rojo de tu cara Regateando a la conciencia entre tus hablas El mundo mata, el mundo pierde Y por la boca mueren nuestras almas Jugando a ser amantes inocentes Cantadela conmigo Y si mañana no... ¡Cántamela! Y si mañana tan solo... Y si mañana nos encuentran enredados Que nos dejen descansar del mundo así Yo quiero que nos saques esa manita bonita que tienes Cántamela fuerte con la mano Y si mañana no queda más que un ángel Y si mañana tan solo somos aire Y si mañana nos encuentran enredados Que nos dejen descansar del mundo El mundo quiero escampar de este mundo ¿Cómo va a ser, muchacha? Así También tewierando es algo Es que cuando no 갑자기 se llengan Enredados Sabarlas Y si mañana darum Gracias por ver el video.